aquí tengo un poco gente porque que mierda que el goleador del torneo pero el equipo no clasificó como esto losa el goleador del junio pero no clasificamos para qué sirve esta mano yo he contado aquí varias veces la historia de un pelotero de los atléticos de filadelfia o los files de filadelfia no recuerdo ralph kainer que era el champion honronero del equipo batió 42 honrones ese año pero el equipo salió en el último lugar y entonces el hombre llega donde el dueño del equipo y le dice mierda loco mira yo voy a tener 42 honrones yo puedo salir de último sin esos 42 honrones que tu vas a tener. Silva Pacheco 3 a 1 perdíamos y salía y llegaba a la gerencia a prestar plata y digo pero Silva el gol es perdedor no pero yo metí goles. Con perdedor no vale es un borracho borracho no vale. Me decía el difunto Rocky Núñez que él tuvo un problema con un cubano en Nicaragua cuando él jugaba en Nicaragua Chiquitín García le decían al cubano porque medía como dos metros. Famoso Chiquitín García. Y la espalda como un metro de ancho. Claro. Y entonces Chiquitín García bateaba tres cuarenta tres cincuenta algo así Rocky dos setenta. Decía Rocky pero el nombre que salía en la en la prensa era el mío porque yo empujaba las carreras. Ah. Él daba hit pero no empujaba. Siendo Rocky primer bate. Ah no pero allá no era primer bate. Era segundo tercer bate. Ah ahora sí. Y entonces era el líder empujador de su equipo y Chiquitín era de su mismo equipo y sin embargo el tipo que cuando se montaba en el bus decía Colombia. ¿Eso dónde queda? ¿Eso dónde salió? Hasta que el Rocky dice que se le voló se le voló el niño con un bate a perseguir a Chiquitín García. Y lo amenazó. A Chiquitín García. Por eso fue que un hombre tuvo un problema ahí. Entonces Chiquitín que decía quítenme a ese indio que me mata. Y entonces al siguiente día que tenían que viajar para Granada de Managua a Granada el Rocky niño que vio a Chiquitín en la primera banca del bus le dijo a Roberto Zapata y a Manía Torre. Vamos los tres juntos. Y se metieron y se metió allá en la última banca y todo el Chiquitín cantaba desde acá delante. Cobalde. No te atreves ni a mirarme. Cobalde. Que hoy Jay-Z lanza su nuevo disco y en uno de sus cortes que se llama Crown él se burla de Scott Boras el agente de Peloteros porque Jay-Z ahora se convirtió en agente. El jugador y le quitó a Robinson Cano. Y ahí sí es el marido de Beyoncé. Ese mismo. De Beyoncé. Él le quitó el manejo de Robinson Cano a Scott Boras. Robinson Cano se dice que va a firmar por más de 200 millones ahora con los Yankees. Porque este año termina su... comienza a ser agente libre ahora que termine la temporada. Y entonces en el disco él empieza a burlarse de Scott Boras. Ah, Scott Boras se acabó que yo te lo quité que no sé qué cosa. ¿Eso lo va a beneficiar o crees que va a caer? No en la música, pero si en el ambiente de manejar deportistas va a caer bien o mal. ¿Qué opinas tú? Mi opinión muy personal, Marenco. Creo que cae mal. Creo que cae... Aquí está mal visto. Esa... La burla. Aquí no es bien recibida. Sí, sí. En los colegios choca con el estado de... Un niño se burla de un niñito, se burla de otro. Y eso es grave. Sí. No puedes burlarte de la gente. Eso termina mal porque hasta una demanda civil se puede poner. Sí, sí. Bueno, yo no creo que llegue hasta la demanda. Se podría. Pero no creo que llegue. Pero la opinión pública es demoledora en Estados Unidos. Y en el área deportiva, en todas las áreas, la opinión pública ya le pesa. Y es que todo el mundo quiere llegar a un de J.C. para estar cerquita de Beyoncé. Ay, pero bueno, díganmelo a mí que yo sé cómo... Leo cada rato las notas del corazón. Yo soy un lector también de las notas del corazón. De todos estos peloteros famosos quieren estar cerquita de Beyoncé. En esa cena. Oye, a ver, a ver. Y ya J.C., él es J.C., ¿verdad? Sí, J.C. Ya él hace sus comelonas con ellos y ella está sentada en el centro. Firma aquí, ¿ves? Yo tengo un amigo... Una cruzada de patas. Que... Tengo un amigo que tenía esa técnica de venta. Él llegaba a donde el cliente con un bollo bonito. Seguía a C.C., sentada olímpica de la muchacha. Cruzada de pierna, Pepe. Y ese hilito allá en el fondo y tal. Y el pobre cliente... ¡Ay, mi madre! Pepe, siete minutos, recuerdo... Decía a mí en convertir donde el cepillo no toque. Siete minutos de dolor a la operación. Le vendió, le hizo un contrato como de 42 millones de pesos. Un pedido. Te estoy hablando de hace rato. Y se para a la dama después que el hombre firma la vaina y le da un abrazo con ese... Mi testigo. Gracias, doctor. Es la decisión. 42 en puro hueso. Porque el malo que vendía era mercancía de esas que no se vende fácil. Pero llevaba a la dama en cuestión. Firma aquí, ¿ves? Y ese tipo firmaba con un orgullo del carajo. Ajá, ¿y cómo te fue con el producto? No me estoy enguesado, loco. No me he podido vender. La escuela que le cruzó las piernas es así a Michael... Una cruzada profesional de piernas vende boletas, Pedro. A Michael Douglas, la que le cruzó las piernas es así. ¿Quién ves? ¿Quién ves? ¿Quién ves? ¿Quién ves? No. No, en la película esa donde... Bajo instinto. Sharon Stone, sí, Sharon Stone. Marico, pero tú imagínate que tú eres Robinson Cano. Y te invita J.C. a una cena porque quiere hablar contigo. Llegas tú, que eres serio, eres un hombre... Más bien un parco con las mujeres. Te sientas ahí en la mesa, te ponen las viandas y están los dos hablando con J.C. Hombre, que estoy interesado. Que tú te vienes para acá. Y te dice, hombre, pero joder, yo estoy con Bora. Y aparece, vi yo, sí, en la puerta, en las escaleras. Y con ese vestido abierto. Dime la verdad, Marín. Te voy a decir la verdad. ¿Firmas o no firmas? Bueno, te voy a dar dos respuestas. No, no, una respuesta. No, te voy a dar dos respuestas. Escúchame, escúchame. Si no he escuchado este programa de hoy, firmo y seguí. Pero después de haberte escuchado a ti, del tipo este que... Y yo, espérate, vamos a revisar bien este contrato. Vamos a ver cómo son las cláusulas. Y probablemente firmaré si me convierto. ¿Cómo le va, señorita? ¿Será nada más el saludo? Billón sí sentada ahí después. Que firmes aquí. Ese señor firmó los 42 millones de dólares. A ver, acabas de encontrar... Bueno, no le... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!